La Policía Nacional brindó los resultados del Plan de Seguridad Ciudadana y en el Campo, comprendido en el periodo del 1 al 7 de junio. Brindamos 8.497 coberturas de vigilancia y seguridad distribuidas de la siguiente manera. 2.700 actividades culturales y recreativas, 2.457 actividades deportivas con seguridad, 639 ferias de la economía familiar y gastronomía popular. Estuvimos presentes a través del Plan Carretera en 522 destinos turísticos y balnearios. Las autoridades también visitaron a productores del país. En esta ocasión se realizaron 81 asambleas con 2.634 productores. Dimos cobertura a 1.191, 23 rubros de seguridad de producción. Hicimos inspecciones a 792 camiones con 9.748 semovientes y 196 visitas de verificación a mataderos y rastros municipales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.